Bueno, compañeras, compañeros, como siempre para mí, una cita de honor estar acá con otros trabajadores como nosotros que vienen luchando por sus propios derechos. Lo que se ve con estos fallos, digo para ser corto porque todos sabemos de qué se trata, lo que se ve con estos fallos, con estos fiscales, con estos jueces, es justamente esto, una justicia que está diseñada a medida de los patrones, a medida de los explotadores, a medida de los capitalistas. Se ve con cada una de las acciones que cotidianamente nos enteramos. Una justicia que no hace nada por meter presos a los responsables de los crímenes sociales, como la masacre de Once, que no hace nada por meter presos a los responsables de que el transporte público, por ejemplo, en nuestro caso, sea una bomba de tiempo y le cueste la vida a cientos de trabajadores por año. También vemos como los congresos, los senados, las legislaturas, están diseñados también a medida de los patrones y votan cotidianamente leyes antiobreras. Afortunadamente para nosotros sabemos cuál es el camino. Lo han demostrado los compañeros de Kraft en el 2009, lo han demostrado los compañeros de PepsiCo, lo demuestran cotidianamente miles de trabajadores en toda la Argentina, que es la organización, que es la fuerza, que es la lucha y que hay que seguir adelante. Ninguno de estos intentos de judicializar la protesta, de meternos en cana, va a hacer que los trabajadores paremos de luchar. Ni la justicia, ni la policía, ni los patrones van a poder parar a los trabajadores si nos organizamos y nos unimos para pelear. Así que tenemos que dejar bien en claro hoy acá y en cada una de estas citas que no nos van a doblar la mano, que no nos van a parar y que los trabajadores vamos a conseguir lo que necesitamos, vamos a conseguir por aquello por lo que luchamos y por lo que nos organizamos. Así que sepan muy bien los fiscales, los jueces, la policía, la justicia y los gobiernos que no nos van a doblegar. Los trabajadores vamos a estar luchando en las calles, vamos a cortar, vamos a parar, nos vamos a organizar y vamos a luchar también por una alternativa de los trabajadores dentro de los sindicatos para recuperarlos y también por una alternativa política para llegar al gobierno, un gobierno de los trabajadores para los trabajadores. Así que compañeros, para mí, insisto, un placer, un honor y una cita de fierro estar acá y a seguir adelante, no aflojar, que no nos van a poder doblegar. Gracias. Gracias.